Muy buenas a todos, soy Edu Peces Tropicales y les voy a mostrar la compra que hemos realizado los amigos de Reptil Aqua, especialistas en animales exóticos y peces. Llegó todo muy bien empaquetado, en esta caja venían tanto el frío de Fidoactilus, dos raciones, alimento, uno de Tenebles y otro de Plásticas, también nos venía de regalo un calendario de cera de 2023 y también nuestras rocas para poder realizar el montaje del terrario. Hemos tenido al trío de Fidoactilus en cuarentena para poder asegurarnos que coman bien. Para dicho montaje hemos comprado arena de sílice, la cual hemos lavado muy concienzudamente bajo el grifo para quitar todo el polvillo e impurezas que podría atraer. Hemos dejado secar y luego de ello hemos procedido a poner la arena en el terrario. También hemos utilizado dos gomitas de coco, la cual en la base tienen corchos para evitar derrumbamientos, puesto tres tapones con agua, un plato en el cual ponemos los tenebrios y el calcio y en otro campón hemos puesto la vitamina D3. Ahí puedes apreciar a los espinofilus en su terrario y en los gigantes. Espero que os guste. Hasta luego.